hola hola mis amores cómo están espero que estén súper bien el vídeo del día de hoy les traigo les traigo un vídeo arreglándote conmigo de las gracias a duffier.com puedo trocinar esta presión de este vídeo el día de hoy les vengo con este perfume llamado Aquatic Pianic inspirado en el perfume Giorgio Amani Acqua di Gioia no sé si lo dije bien pero lo importante es que huele riquísimo aquí les voy a mostrar el perfume el fraco es el mismo frasco de siempre y como ven ahí el nombre dice Aquatic Pianic este perfume huele súper rico huele así como a flores pero no un olor a flores intenso que te va a matar a flores super rico un olor suave a flores muy femenino yo no soy muy buena describiendo perfumes pero tiene como un olorcito así como que a polvo también sí como a polvo flores y bien sentadito o sea es un perfume que huele riquísimo este se lo súper recomiendo como ustedes saben ustedes están viendo ahí atrás ahí tengo una colección y la verdad que me encantan todos todos sus perfumes así que este se lo súper recomiendo les voy a dejar un código de descuento que pueden utilizar también el link donde pueden comprar estos perfumes así que vamos a comenzar con este hola hola mis amores cómo están ustedes vamos a comenzar con este arreglate conmigo voy a arreglarme hoy así como tipo sporting comoditas y un maquillaje sencillo como a mí me gusta para utilizar así para cualquier ocasión me quiero arreglar así hoy así así que vamos a comenzar con este ya ven ya yo me hice mis ejas así que voy a utilizar este colágen serum el día de hoy para lo que es aumentar la piel porque no me gusta con el maquillaje se me ve así como que la cara es seca y toda fea mi base favorita frankie bow's cosmetic esta es el tono olive voy a poner ahora corrector este de la girl yo sé que me veo muy blanca pero ya ustedes verán cuando todo cuando yo esté bien maquillada ahora voy a utilizar en la misma marca de corrector este es en la girl pro concealer y es en el tono espere un momentito expreso este lo utilizo como contorno en crema ahora utilizo mi polvo translúcido este de nara mercier a utilizar el contorno pero en polvo el mismo de siempre este de nara ahora vamos a utilizar rubor este es de revlon en el tono ravishing rose y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me enviaron estos 6 braños que están hermosas en el destino Angel Eyes. Bien, favorito, mi amor. Este es de Ofra Cosmetics en el tono Verona. Y es uno tan hermoso. Bueno, mis amores, miren el maquillaje. Me encantó cómo quedó. Lo único que veo es esta pestaña como más... Tiene más pelitos que esta. Como que está más peludita. Pero no importa. Me encantó. Así que ahora vamos a cambiarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!